En un lluvioso sábado, decenas de periodistas fueron parte de esta experiencia probando algunas de sus exquisiteces, en especial el sancocho criollo que prepara emulando el que hacían nuestros ancestros a su llegada a la isla con arroz cortado recientemente en su natal provincia duarte. El chef, oriundo de Senovien, San Francisco de Macorís, al norte de la República Dominicana, ha querido que la gente coma no como quien visita un restaurante, sino como el que visita una casa. Es un menú a base de armonías, que es como yo le llamo. Las armonías en astronomía se dan algo muy similar a lo que son las armonías para quien entiende un poquito de música, excepto que como bien llamada cocina molecular, la astronomía consiste en identificar moléculas de un ingrediente que sean comunes a otro ingrediente. Entonces cuando los combinan se produce esa sensación que a lo mejor sin probarlo te dicen chocolate, blanco, yuca, bombanita, y dices no, pero cuando lo pruebas esto se funciona en el volar. Y eso es debido a esas moléculas que las tres cosas que nos comparten y que luego cuando se unen, las son las que son las. El chef Martín Omar abrió su casa con una única condición, que coman a gusto y que la pasen bien. Para ello ha creado una experiencia gastronómica en el patio de su casa en el sector Invicea, en Santo Domingo S. Un dominicano que sabe que es la madre tierra para algunos, a mí somos tres, y ha venido a nuestro país, a vereditar con su buen gusto su conocimiento como chef. Así que, que bueno que estamos aquí y vamos a promover este espacio porque realmente... Durante un encuentro como medios de comunicación, además de degustar los exquisitos platos del patio de Martín Omar, se realizó un brindis de deliciosos tragos de Oliver Rons. Oliver Rons es la casa ronera más premiada del mundo, con más de 140 premios internacionales. Somos una boutique de rones internacionales, donde ofrecemos todos los perfiles de sabores que usted puede hacer. Que usted pueda sentir en su paladar. Además de que tenemos nuestros rones de Punta Cana, tenemos cubané y nuestro yunique, que marida perfectamente para los amantes del cigarro. Yo brindo hoy, aquí en la cocina de Omar Martín, un coctel de lychee sour con botánicos y cítrico. A su salud. Para Gente RDD, en Chocasta Durán. La página de espectáculo y entretenimiento más actualizada. Viva expresión de Dominicalidad.